Perdimos a Dulce de los muestros. Trabajamos muchísimo para mantener a todo eso alejado. Y él logró entrar. Alguien les está dando de comer. Dines qué sucedió. Patrick se enfermó anoche. Si debemos mantener este lugar funcionando. Hay que correr tarde o temprano. ¡Keylon! ¡Corre! Es calmarte. ¡Déjame tranquilo, desgraciado! En todo momento. Sabes que no te queda opción. Lo único que puedes elegir es por qué arriesgarte. Sabemos que este error puede ser mortal. No sabemos qué tan fácil se contagia. The Walking Dead en su nueva temporada. Viernes a las 10 por Lapa. Eso fue una voz. ¡Shh!